Estamos ya en el último día, hoy, el último día de la novena, en honor a nuestra madre, la Inmaculada Concepción de María, estrenando el nuevo novenario diocesano. Este año el lema es, vamos juntos anunciando la alegría del Evangelio. Qué lindo el temario, ¿no? Donde nos habla precisamente de que tenemos que anunciar con alegría el Evangelio. A los bautizados y a los que no están también, ¿no? Anunciar la buena noticia. Bueno, mañana 8 de diciembre es solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Es una fiesta muy grande, día de precepto. Acá nosotros la tenemos en esquina. La procesión, esta noche, a las cero horas, va a salir la imagen, a recorrer por el centro, en caravana, y se va a ir haciendo tipo estaciones donde van a estar esperando a María para saludarla en su día. Luego, a las 10 de la mañana, va a ser la primer misa del día. A las 11, bautismos, 13 horas, va a haber almuerzo comunitario. Vamos a tener que llevar platos, cubiertos y ensaladas para compartir. Y luego, la procesión, a las 19 y 30, porque está haciendo mucho calor, y a las 20 horas, la misa de clausura. Y después, homenaje musical de algunos músicos de aquí, de esquina. Así, con eso terminaríamos el día de Nuestra Madre, la Virgen Inmaculada. Ese día también es el día en la que armamos el pesebre. La gente dice, preparaste el arbolito. No, lo más importante aquí es Jesús. El arbolito es un adorno más. Entonces, qué importante es eso. Y mañana celebramos la Inmaculada Concepción de María. María fue concebida sin mancha del pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Dicen los padres de la Iglesia, convenía que tenía que ser purísima la que llevaba en sus entrañas al Hijo de Dios. María es Madre de Dios, porque Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros. Este Dios tan grande, tan poderoso, que se hace chiquitito, niño y frágil. Entonces, la Iglesia la declara como dogma de fe, que María es Virgen, antes, durante y después del parto. Y muchos dicen, ¿cómo puede ser eso? Bueno, es un misterio. ¿Cómo puede ser eso que ella también concibiera un hijo, por obra y gracia del Espíritu Santo, sin tener relación con un hombre? Y bueno, para Dios, nada es imposible. Bueno, entonces nos estamos preparando también para celebrar el tercer domingo de Adviento, domingo llamado Gaudeteo de la Alegría, donde solemos encender la velita rosada. La liturgia de ese día es rosada, ante la proximidad ya de la Navidad. Así que, bueno, seguimos también aceptando las donaciones, que la gente traiga en horario de secretaría, de 8 a 12, o si no, en el templo hay una canasta para juntar artículos navideños, que luego vamos a compartir, en el hogar de anciano, con los más carenciados, cáritas, los hermanos que están privados de su libertad. Así que, todo lo que uno dice, yo voy a comer esto, voy a compartir este turrón, este maní, esta garra piñada, este pan dulce, este budín, estas hidras sin alcohol, bueno, de todo un poquito lo que vamos a compartir, traemos para compartir con Jesús, pobre, anciano, enfermo y preso. Padre, por último, ya me decía que ya está el nuevo liturgio, el nuevo novenario, el nuevo novenario Dios es Sánchez. Seguramente, ya entre pronto, bueno, ya la mayoría de todas nuestras iglesias ya están en manos, ¿no es cierto? Sí, ya estamos vendiendo, y bueno, la Inmaculada es la primera que está estrenando, y también Santa Lucía de Paraje Paso Cejas, donde se reza 17 y 30 el Rosario y a las 18 horas la Misa, y el 13 es el Día de la Fiesta. También, este sábado, vamos a tener confirmaciones aquí en la parroquia, vendrá nuestro obispo, Monseñor Adolfo Canesín, para las confirmaciones, este sábado a las 20 horas. Así que también se suceden los acontecimientos, vamos sumando un montón de cosas lindas, que es propio de este tiempo, el Adviento, tiempo de cerrar también el año, de hacer balance, los chicos que estudian, están rindiendo, bueno, un montón de actividades, que al llegar a fin de año se nos viene todo, pero bueno, hoy la Palabra de Dios nos dice, vengan a mí los que están afligidos, cansados, agobiados, que yo los aliviaré, carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entregamos al Señor nuestro cansancio, nuestro nerviosismo, nuestro agotamiento, nuestros dolores, nuestro achac, nuestra enfermedad, todo lo que nos angustia, nos aflige, y bueno, todas las ocupaciones que tenemos y las preocupaciones, pero que todo esto no nos impida salir presurosos al encuentro del Señor que viene, para que estemos atentos, que no sean las cosas de este mundo, estemos tan distraídos, qué vamos a tomar, qué vamos a comer, un montón de cosas, que como todos los años, a fin de año, que las colaciones, recepciones, viajes, bueno, todo un montón de navorágenes, de cosas, pero que no nos salgamos del estribo, porque Cristo viene, estemos atentos, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada, nos decía la palabra en estos días. Así que, Padre, por último, su bendición para todas las personas que están siguiendo a través de la radio y la tele. Bueno, a los televidentes y a los radios oyentes, esta bendición para seguir preparando nuestro corazón, porque Cristo viene, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Muchas gracias, y seguimos caminando al encuentro de Jesús.